Mientras tanto, mucha atención porque a través de su titular, Gabriela Rivadeneira, la Asamblea Nacional rechazó la solicitud hecha por la Sociedad Interamericana de Prensa, CIT, de derogar la Ley Orgánica de Comunicación. El órgano legislativo indicó que se trata de una ley vigente que ha permitido democratizar la comunicación y que la ciudadanía exigió a través de las urnas. ¿Qué existe en nuestro país? ¿Cómo son sus acciones? La CIR se delata sola, ataca todo aquello que defiende los intereses del imperialismo y de las oligarquías vernáculas. Señores de la CIR, que les quede bien claro, nuestro país no se somete a forma alguna de neocolonialismo. No vamos a recibir órdenes de cómo gobernar al país, sino viene directamente de nuestro único mandante, el pueblo ecuatoriano.